El segundo lugar de más arriba es para... ¡Wonder Woman! ¡Wonder Woman! ¡Aplausos! 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 ¡Legaramos con el primer lugar de la pasarela del concurso de cosplay de Punta Nime! ¡Un fuerte abrazo gente! ¡Aplausos! ¡Llamada cura! ¡Llamada cura de Estudios! ¡Aplausos! ¡Llá, un aplauso! ¡Bienvenido! Vamos a poder pasar al puesto de individual Queremos a a Gabriela Tomoniki Valentina Comodanza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!